Lo traía en una bolsa Dicen que en aquella estancia lo cambiaron por un perro Que era un grano de pimienta la cabecita del negro Tenía los dientes muy blancos pero como andaba serio De noche no se veía el negrito al pastoreo Cuidaba miles de ovejas que abrillantaron los cerros Y siempre a boca de noche las traía hasta los chiqueros Antes de soltar las suyas el dulce pastoro San Pedro Siendo fácil confundir para un niño gaucho y negro Las encerraba temprano en el negrito al pastoreo Y en mitad de una tormenta donde con tanto chispeo Se le desató el chicote de los rayos al infierno Por más cuidado que tú, por más que se hincó en el suelo Y hasta le pidió prestada una estrellita a San Pedro Un compañero de vecindario que ha estado mucho tiempo al lado de Pastoreo Él no es Pastoreo, por supuesto, pero ha estado al lado de Pastoreo El vídeo es chiquito y seguramente algunos de ustedes ya lo han visto Porque se ha puesto en algún que otro encuentro de Pastoreo Pero a nosotros nos parecía importante ponerlo en esta Semana Cultural Segunda de Juan Grande Pero primera sobre el tema del reconocimiento del pastoreo en nuestro pueblo El pastoreo en Juan Grande ha sido un medio de supervivencia y de subsistencia De muchas familias en varias generaciones De hecho nuestro actual pastor, José Manuel Es la quinta generación de una saga de pastores También ha habido otro canado, ahora mismo hay uno, pero ha habido otro canado en nuestro pueblo Y nos parecía que esta Semana Cultural tenía que ser importante para reconocer este oficio Del que después ustedes, sobre todo los pastores que están presentes Pues pueden hablarnos de lo que ha significado en la historia De lo que es en la actualidad y de cuál es el futuro de este oficio Entonces, nos parecía importante porque realmente es un video que habla sobre, se llama Con el cuero entre las manos Y en él aparece uno de nuestros vecinos que ya falleció desgraciadamente Y en él aparece uno de nuestros vecinos que ya falleció desgraciadamente De la siguiente manera, así lo define él Cuero de cabra cultido en oficio de gran surrón Que por los tirantes que hacen las extremidades Cuergan a sus espaldas los pastores Pequeño contenedor hecho en piel de baico Cuya principal función consiste en servir para amasar el gocio Y añade a eliezer en su definición que el surrón Sirve también como pequeño bolso para guardar alguna herramienta Durante el desplazamiento de los pastores En el batijero son empleadas para realizar los tirantes Con los que poder colgárnoslo a las espaldas Y lo más importante, el surrón se suele guardar dentro del batijero Y el batijero no cabe dentro del surrón Tanto para elaborar un surrón o un batijero Necesitaremos pieles que al descuerar el animal No se hayan abierto en su longitud Para traspasarla posteriormente con una leja, un hilo El cocido se realiza pasando repetidas veces una correa de cuero Entre el muñón del cuero Y vamos a tener la capacidad de hacerlo presente en el futuro Yo lo que quería era invitar a todos los ganaderos y ganaderas Que habían venido hoy por aquí A que se sentaran en primera fila Y a que les contaran ellos en primera persona Que es lo que hacen actualmente, sobre todo porque en esta zona Se ha vivido el pastoreo En toda la isla de Gran Canaria Y lo que está ocurriendo es que poco a poco Ese relevo generacional no se está llevando a cabo Y los que están aquí presentes hoy Que sí, sí, en la ganadería Son todos relevo generacional Pero yo creo que si todos los que estamos aquí presentes Echamos vistas y echamos cuentas atrás Yo por lo menos Sí pienso en mí misma Hasta en mis abuelos De mis abuelos, mi padre fue el que rompió Y no hizo el relevo generacional Porque en el siglo pasado Entendíamos que la agricultura y la ganadería No tenían ninguna salida Y que eso no nos iba a llevar a nada Y la gente emigró del campo y lo abandonó Yo puedo decir que soy esa segunda generación De los que abandonaron el relevo Que tuve la suerte De que mis padres cuando nací Y hasta que tuve una cierta edad Me llevaban todos los fines de semana A su pueblo A visitar a mis abuelas y a mis abuelos Y mis abuelas y mis abuelos eran Pues como aquí Se dedicaban a la agricultura y la ganadería Lo que pasa es que mis padres son del norte Y la agricultura y la ganadería en el norte Son de una característica En el sureste son de otra característica En el centro de la isla es de otra característica Porque maravillosamente esta isla Es completamente diferente Según la zona en la que vaya Pero a fin de cuentas Mis abuelos, principalmente su actividad Era la agricultura Pero sí tenían siempre animales en casa Y era lo normal Lo normal y lo que nombramos ahora como antiguos Era cultivar en casa Era tener tus animales Era que cuando llegaba la época Tú según la temporada Plantabas una cosa Y luego plantabas otra Y tenías el polipultivo en tu casa Nunca te faltaba fruta ni verdura No te faltaba carne Ni leche de verdad Ni huevos Y tu familia se alimentaba Y más o menos Cada uno inventaba Y el que Luego te ibas a la tienda de ultramarinos A comprar las bobas Y detergentes y poco más Pero lo que no tenías tú Lo tenía el vecino Y lo que no tenía el vecino Lo tenía tu hermano Lo tenía tu primo Lo tenía tu abuelo Es así o no es así Lo cierto es Que empezamos a entender Que el campo No nos daba absolutamente nada Y lo hemos ido abandonando Y hoy en día Para mí Es un orgullo Haber estudiado una carrera Y dedicarme a trabajar en el campo Mi padre la hace un montón de gracias Pero yo sé que tiene mucho orgullo de eso también Porque es parte importante De que yo ame el campo y esta isla Mis padres me han enseñado A consumir productos de la tierra A ir a las tiendas de la zona De los vecinos A preguntarle ¿De dónde son estas papas? ¿Y dónde salen estos guisantes? ¿Y estas lechugas? Párteme una A ver cómo sal A ver si es de aquí A ver cómo es el agua No es lo mismo un tomate de aquí Que un tomate del norte Que un tomate del... No, no, no El agua es distinta El sabor es diferente ¿A qué sí? Pero no Hemos entendido que la modernidad Y lo bueno está en abandonar la agricultura En abandonar la ganadería En olvidarnos de nuestras tradiciones En olvidarnos de nuestra historia Y en marcharnos a grandes núcleos de población A comprar en grandes superficies Productos de fuera Que vienen en cámaras refrigeradas Yo entiendo que cada vez somos más Sí Eso es verdad Es una realidad Pero si estamos todo el día mirando para afuera Y nos miramos a nuestra isla Lo que está ocurriendo es Que no nos contamos las cosas Las sociedades No las sociedades Las sociedades En el teleclub O como se llame En cada barrio Están desapareciendo Ese lugar de encuentro entre vecinos No nos hablamos No nos comunicamos No valoramos Entonces Un día como hoy Y en un sitio como este Y sobre todo Teniendo en cuenta Que todos los ganadores de alrededor Al fin de cuentas Tienen casi todos Con un mismo palo común Y vienen de aburga Y son todas familias Son primos Son hermanos Son tíos Son vecinos Pues yo creo que Son sus propios vecinos Los que les tienen que contar Su día a día Y no solo eso Sino El por qué Ellos han decidido Continuar con esto Que cada día Se les pone más difícil Porque no lo valoramos Los productos que nos dan Los agricultores Y las agricultoras de aquí Los ganaderos y ganaderas Son productos de calidad Son productos de aquí Son productos de cercanía Cuando uno Aquí Encima Los que están Son todos Que cero Pastores y que cero Eso tiene un valor Eso es que Esos son productos De lujo Y nosotros Los propios vecinos Los despreciamos Y perdonen que les diga Por ignorancia Yo cuando llegué Al instituto Mi profesora de música Me enseñó Una frase súper valiosa Y es que la ignorancia Es atrevida Y nosotros llegamos Al supermercado Y pedimos Un queso de puturrú De puturrú Pero de aquí no pedimos Los que están aquí Presentes Que no son Queceros ni queceras No es un examen Pero ¿Conocen qué tipos De quesos hay En esta isla De Gran Canaria? ¿Cuántos quesos hay? ¿Conocen la cantidad? Buenas tardes Buenas tardes ¿Conocen la cantidad De fruta O de verdura Que son propios De esta isla? ¿En qué zona se dan? ¿En qué zona no se dan? ¿Cuál es la temporada? No los que tienen Una edad De saberlo Porque lo han vivido Y porque Ellos vivieron el cambio Y yo Les admiro Porque ustedes Han pasado De estar de acá Y yo siempre Me quedo esperando A ver si a alguien Se le ocurre Una salazón Un arribarado Una mermelada Y entonces Cuando veo Que a lo mejor El grupo se resiste Y que nadie lo dice Yo le digo ¿Y las abuelas nuestras Cómo sobrevivían? Y de repente La cabeza De una y otra Empieza a cavilar Y a pensar Y es lo que nos está pasando Que a día de hoy No estamos Ni valorándonos Vivimos de prisa Vamos corriendo A todas partes Y no valoramos Lo nuestro Ni siquiera Lo que ellos creen Que les espera Porque es que es normal Es lo que yo les he dicho Mi propia familia Abandonó el campo Pensando que El futuro estaba En irse a la ciudad Yo estudié Y me he vuelto al campo Pero todo el mundo No hace eso Y también he vuelto al campo De otra manera No lo trabajo día a día Tampoco tengo ningún problema Y me gustaría La verdad Y espero algún día Jubilarme así Pero Creo que si a lo mejor Escucháramos eso Que nos cuenten ellos Su día a día La problemática que tienen El El cómo Si se sienten comprendidos Si no se sienten comprendidos Y sobre todo Que ustedes aprovechen Que ellos están hoy aquí Que tienen una jornada laboral Que va de lunes a domingo No hay luz para eso Ni tampoco hay esa demanda O la gente no lo entiende Yo quisiera eso Que aprovecharan Que los tienen aquí Los llamo Para que se vengan conmigo No sean tímidos Por aquí Que tenemos unos cuantos Para que se sienten Por lo menos los que están En activos Por favor Que nos cuenten Los tímidos Yo voy a empezar A preguntarles cosas Pero a ver si usted También se suelta Y todas las dudas Que tengan por ahí Yo creo que estamos En familia Que se pueden preguntar Sin ningún problema Pero yo quisiera Que el que quiera Que me suelte Más o menos Su horario cada día El horario todo A la tarde de las seis Pero la que se siente No pose Ninguno ¿Verdad? No, no, sí Hoy mismo Mañana va a la tarde El pico y más tarde Pero Bueno, eso depende Si te deja Los niños que te los pico Pero a ver Nada 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 Porque no saben Nada Hable alto Más o menos Árgula ha enseñado Argonía la carga De hacer que es Que es el dinero Y le ha cantarse Los mojones En una cena En una cena De estar así En una cena 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 Siempre no Siempre no Si no Si la pongo Mucha Mucha de la gente Que tienen ganado Hoy No saben Ni el club Que tienen acá El club Que tienen acá no sabe si le partan a la cama si no le partan se las pueden quitar casi todas porque por la mañana llegan dormidos y luego mi cabrón se puede apartar allí pero bueno, vamos a hacer peñillas a la mano vamos, no, no, exactamente vamos a, porque estamos viendo y esa parte tampoco es la que nos interesa vamos a reconducirte un poco en esos momentos así pero después lo tengo que criticar y lo pinchamos en el tren a ver, el verano volvían otra vez al norte o sea que los orígenes de ustedes están al norte o están al sur no, los míos están aquí aquí es muy grande pero compartían entonces en el macizo de aburro o en el sur, o en el norte no, lo que pasa es que antiguamente yo soy poco más viejo que ninguno porque también me falta un poco así antiguamente, como en la cumbre era muy fría me movía, nevaba y en fin no se podía estar no salía la hierba con el frío no salía la hierba entonces los pastores tenían que mirar aquí a mor que era el terreno si había algo si yo había algo si no había algo un día en la tabla se salió baja a ver, allá acá es llegaron a ver que yo también y tuvimos 6 y 5 ayer allí estoy yo en una casa que está en los parranquitos donde hay un guayere que está sola ahí sin la casa de la palma casi me tome los pios de gallina que estuvo allí pero tenía gallinas allí hasta mi madre tenía tenga un valor de decir no, no quiero seguir con el relevo pero es que además encima no puedo no voy a poder tener esto mío y esto te da una sensación una incertidumbre y aún así ellos han decidido seguir con esta labor mantener viva nuestra tradición mantener nuestros quehaceres y nuestra comida nuestra comida me gustaría decirte algo que vamos a ver todas las empresas que trabajan la inmensa mayoría de los que no son factores no son propiedades de los propietarios son son alquiler nosotros hemos pedido toda la vida de arrendamiento no los hay de tan mal sino como a los demás los propietarios de arrendamiento tampoco han sido budas porque hemos vivido y han estudiado algunos de nosotros que son profesores de cualquier cosa son pilotos son hijos de nosotros y no los hay de tan mal y creo que nosotros estamos dentro de las mismas circunstancias que las demás personas de nuestra profesión la antigüedad fue dura para todos tanto para los factores como para los que no son factores porque salimos de una guerra subida muy dura y empezamos a construir este país que es hoy en día un país tremendamente importante dentro de Europa y nosotros nos hemos acoplado a los nuevos sistemas la industria la hemos modernizado nada tiene que ver el factor del ártico con el de hoy afortunadamente nosotros aquí producimos demasiado queso porque si miramos hoy en día existen por ejemplo de Mogán hasta visitar existen las mismas cabras o más gente pero que pasa las tenemos cuatro se está produciendo el mismo queso yo creo que está más porque estas cabras hoy en día que pasa los costes de producción que soportamos son terribles y nosotros hoy en día somos un poco empresarios factores financieros porque tenemos que estar si es barrio esto allí que si compramos esto lo pagamos con esto esto no es como antes que teníamos la cabra teníamos un garrote nos parábamos a hablar llenamos la gallimba fumábamos eso se acabó y que les queda del pastoreo a todos los que están en esta zona del sur o la ruta intención que les queda de la ruta en la ruta en las camellitas en las camellitas en la aldea blanca en Juan Grande no hay más pastores no hay más pastores si, si la mía 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 yo le he hecho una vez pero en el mundo no decir el ganado en esta zona no está suelto nunca o si está suelto si está suelto pero no la menos suelto José Emanuel aquí ¿por qué no está suelto? aquí no está suelto por el problema del vertedero por el vertedero los plásticos que vacían los camiones salen volando y las cabras corriendo al tratello y se los come se los come se los mueren los animales y eso las mata y se mueren los animales por cuenta del vertedero se los ha muerto mucho animal se ha muerto de hecho hemos tenido que renovar el ganado hemos tenido que quitar todos los limos bioplásticos y volver a criar y empezar a desear otra vez y eso muchos de nosotros lo desconocemos no lo sabíamos y eso llevamos ya casi cerca de más de cuatro años con las cabras encerradas estabuladas no podemos soltar ok gracias 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 gracias